Buenas tardes, para nosotros es un gusto seguir complementando con las acciones del PRONAFE, que es el Programa Nacional de Formación de Enfermería, donde este programa está creado por el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación e instrumentado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, o sea el INET. Y uno de sus objetivos es igualdad de oportunidades en los estudiantes de la carrera, formación y capacitación docente, seguimiento y evaluación de las trayectorias formativas, dotación de equipamiento para instituciones y estudiantes, fortalecimiento de la estructura edilicia, igualdad de oportunidades, dijimos, y extensión de la cantidad de instituciones diferentes oferentes de la Tecnología Superior de Enfermería. Bueno, cumpliendo con estos objetivos y para tener una formación de calidad y cumplir con este objetivo nacional, que para el 2018 se necesitan 50.000 enfermeros en la República Argentina, bueno, acá estamos cumpliendo con esto que para nosotros es un placer dárselo a ustedes, para que ustedes puedan tener una formación de calidad, para que puedan trabajar en sus prácticas el año que viene, para el segundo y tercer año. Para los que nos están escuchando y nos van a ver, vamos a contarles que son alumnos de primer año que han terminado de cursar, los que han terminado de cursar reciben esta mochila de formación, mochila técnica, con todo el instrumental que necesita un enfermero para trabajar. Así que el año que viene ya tienen este material. Yo lo que sí voy a pedir es, pues estamos acompañados por Silvia, que ya la conocen, es la vice directora del instituto, Elizabeth, profesora de práctica y René Barrios, también profesor de la carrera de enfermería. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Silvia para que lo salude y comparta esta alegría que es inmensa para todos nosotros. Sí, realmente como decía Aidez, una gran alegría y que pensaba que esa mochila que es muy valiosa al material, que en el corazón de ustedes haya los mismos valores para el ejercicio de una profesión humana tan digna, tan necesaria en la sociedad, una profesión que realmente tiene que estar llena de amor, de solidaridad, de entrega, de responsabilidad y de compromiso. Realmente es un regalo inmenso el que reciben hoy, cuídenla, no hasta que terminen la carrera, sino hasta el final del ejercicio de la carrera de ustedes. Es un regalo muy grande y que también sirva para que muchos se animen a hacer esta carrera tan linda, tan necesaria, como decía recién Aidez, y tan humanitaria. Así que realmente chicos, compartimos la alegría con ustedes, los felicitamos y los animamos, como les decía hace un ratito, hasta el último día de tercer año no paramos en la carrera, pero después hay que ir por más. Y no sé si alguna palabrita quiere decir la profesora de la práctica o el profesor de la carrera. Buenas tardes. Realmente es un regalo, es una motivación enorme la que lanza el PRONAFE y en realidad quería agradecerle al instituto que fue quien hizo el tema de trámites, administración y el pedido al PRONAFE de estas mochilas técnicas que van a ser muy útiles para ustedes, no solamente para segundo, tercero, sino para su trabajo diario. Y aprovechenlo, aprovechenlo porque es la primera cohorte que recibe estas mochilas técnicas, así que nada, solamente aprovechenla y cuídenla mucho porque realmente es muy costoso el material que envía el PRONAFE y aprovechenlo, nada más. ¡Gracias!